Como bien sabes, el Jordan 1 es una silueta sumamente popular al momento y si juntas esta silueta con un color blocking tradicional y un colorway interesante y atractivo obviamente hay mucho interés por este Jordan 1 y este colorway así que si te interesa saber más información del Jordan 1 Polen quédate en este video y vámonos a la intro Bienvenido a un nuevo video, yo soy Vela y esto es Sneakers con Vela Como ya viste en la introducción y en el título, en este video vamos a estar hablando del Jordan 1 Polen cómo comprar este par de tenis, toda la información del lanzamiento hasta el momento aquí en México ya que en muchas otras partes del mundo ya salió entonces veremos aquí en México cuándo va a salir, cómo está la onda de hecho en mi Instagram puse una pequeña encuesta de cuál par te gustaría asegurar o cuál es el par que más te gusta para este mes de septiembre y muchísimos comentarios eligieron este Jordan 1 Polen así que sé que muchos de ustedes, tú en particular, te puede gustar mucho este par de tenis entonces vamos a ver la información del lanzamiento qué información tenemos acerca de este par actualmente también vamos a hablar un poquito de la inspiración de este par qué implica y por qué es tan gustado este colorway es un colorway, si no lo has visto, completamente amarillo con negro esta combinación de colores que ha sido muy utilizada con Nike anteriormente haciendo alusión, por ejemplo, al donk del 99, el Wu-Tang Clan y ahora, bueno, a final del 2020 salió un donk con material exquisito un donk Iowa, como bien sabes los donks tenían mucho que ver con las escuelas universitarias y el donk de la Universidad de Iowa en estos colores que es el amarillo como dorado y el negro se ve bastante bien ahora tenemos este Jordan 1 Polen que el amarillo no es tan idéntico a este Wu-Tang Clan y a este donk Iowa pero tenemos este color blocking similar de casi todo amarillo en los overlays y en las partes mediales y en la parte del toe box tenemos negro tenemos negro, entonces es un colorway que pues para muchos quizá no será muy usable pero el hecho de que tenga negro como base pues funciona muy bien para poder combinarlo con diferentes cosas y obviamente aquí en México en particular hay muchísimos fans de los Steelers por así decirlo entonces también puedes utilizar este par ahora para la NFL que está a punto de empezar en apoyo a los Steelers de algunas imágenes y videos que he visto en línea la calidad se ve bastante buena toda la parte de la piel negra es un tumble leather que se ve bastante bastante bien las agujetas de stock vienen en color amarillo y creo que se ve bastante bien habrá mucha gente que se la quiere cambiar por negras a mi en particular creo que me gusta más como se ve con esta combinación de contraste entre amarillo y negro con la lengüeta creo que se ve bastante bien entonces este Jordan 1 Polen tiene cierto significado histórico de lo que representa o del color que está tratando de emular eso hace que mucha gente tenga interés por ese par ahora sabemos que el color amarillo ahorita está como muy de moda en Jordan recién salió aquí en México el Jordan 4 Lightning en color amarillo entonces definitivamente es algo que ahorita está en tendencia ahora ¿cómo vamos a comprar este par de tenis? si tienes interés por conseguirlo mucho de lo que voy a mencionar puede cambiar sabemos que las marcas de repente cambian fechas de hecho este par ya salió por ejemplo en Estados Unidos salió el 14 de agosto si bien lo recuerdo y aquí en México probablemente estaba también listo para salir esa fecha algo pasó con quizá producción o entregas como bien sabemos Nike cerró ahí unas fábricas en Vietnam por cuestiones de la pandemia mundial entonces creo que esto también puede estar afectando pero al momento al momento se supone que llega la primera semana de septiembre que la primera semana de septiembre vamos a tener en México esto puede cambiar esto puede cambiar pero al momento se tiene la fecha 2 de septiembre o más bien se rumora que esa fecha va a salir el jueves 12 de septiembre para que estés al tanto de este lanzamiento y ¿dónde va a salir? ¿dónde lo vamos a poder comprar? bueno este tipo de Jordans pues GR o General Release regularmente los podemos encontrar en la website sneakers Nike sneakers que aún no está cargado al momento de grabar este video pero si están los rumores muy fuertes de que la primera semana de septiembre es cuando va a estar saliendo este calzado este lanzamiento aquí en México normalmente también lo encontramos en tiendas como Invictus que siempre sacan este tipo de Jordans además de las tiendas de energía del país tiendas de energía del país incluyendo Lost incluyendo 99 Problemas Alive 2 Feet Under la mayoría de estas tiendas siempre sacan terminan sacando este tipo de pares como por ejemplo acaban de sacar todos incluidas las tiendas de energía el Jordan 4 Lightning entonces simplemente es estar al tanto de los sitios de Instagram de estas tiendas además de estar revisando constantemente Nike yo como quiera cuando se anuncie o esté cargado lo anuncio en Instagram pero si quieres seguirme por allá este tipo de cosas es el tipo de contenido que también tenemos en Instagram pues diariamente básicamente y entonces meramente es estar estar atento a este lanzamiento porque en cualquier momento se puede anunciar ya de manera oficial en todas estas tiendas la fecha es un par que viene un poco de retraso pero que ya se está planeando salir acá en México el precio va a ser de $3,800 pesos que estos Jordan 1 de repente le suben le han ido subiendo de precio de hecho creo que por ahí del 2019 que compré mi Jordan 1 Obsidian Blue me costó $3,300 pesos lo compré en Invictus y ahorita ya estamos en $3,800 o sea realmente el precio ha ido aumentando este inclusive también de los Jordan 4 o sea en general ha aumentado y el Jordan 1 cuando era un poco más barato que cualquier Jordan pues se está convirtiendo en lo que era inicialmente lo caro que era prácticamente $4,000 pesos entonces es caro pero el Jordan 1 sigue siendo una silueta muy popular que le puedes dar mucho uso esta en particular al ser todo de piel es de esos pares de batalla entonces recomiendo ampliamente intentar ir por este par si no tienes muchos Jordan 1 o si te late mucho el colorway definitivamente es un par que creo que vale la pena en cuanto a Jordan Brand de lo que queda del año comentame por acá abajo en los comentarios tú que piensas de este Jordan 1 Polen te late o no te late te esperarías quizá otro colorway o es uno que neta quieres ir por él ahora también es importante mencionar el precio de reventa el precio de reventa actualmente como ya salió en muchos diferentes lugares ahorita no está nada caro está aproximadamente entre los $200 y $220 dólares que el precio de retail es de $170 dólares así que no es tanto arriba de retail esto quiere decir varias cosas una que hubo mucho stock así que tienes un poquito más de oportunidades para poder adquirirlo y dos que a lo mejor pues al salir ya en muchos lugares ya mucha gente recibió sus pares y por eso el precio está así creo que lo puedo comparar con el Jordan 1 Shadow 2.0 es un colorway que mucha gente quería que mucha gente estaba interesada en adquirir sin embargo el precio de reventa no es muy caro que probablemente fue por la cantidad de stock y es algo positivo es algo positivo que muchos a lo mejor no han podido tener su Jordan 1 High y pues este tipo de pares este tipo de stocks te dan un poquito la oportunidad de hacerlo al igual que el Jordan 1 el Electro Orange que recién salió también hubo muchísimo stock y mucha gente logró conseguir ese Jordan entonces yo estoy a favor de eso que mucha gente pueda ir consiguiendo sus Jordans y en colorways interesantes en fin esto es todo por el video del día de hoy espero que lo hayas disfrutado y que te haya sido de utilidad espero que estés teniendo un excelente día te recuerdo que si quieres apoyar al canal de alguna manera lo puedes hacer utilizando la opción de super gracias que está por aquí abajo por aquí te lo voy a mostrar si tienes interés de hacerlo dejar alguna donación para el apoyo y el crecimiento del canal yo lo agradecería muchísimo también recuerda suscribirte por aquí abajo dejar tu like y activar esa campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Sezal out ¡Suscríbete al canal!